Bienvenides a Década, un podcast enfocado en compartir reflexiones y aprendizajes de diferentes décadas, experiencias, lecturas y personas que se han cruzado en mi vida. Las claves de una vida exitosa y plena no siempre te las enseñan en casa ni en la escuela. A veces las aprendemos conforme vivimos, observamos, leemos y escuchamos con atención a esos verdaderos maestros que nos rodean diariamente. ¿Y por qué privarnos de compartir ese conocimiento con los demás? Justamente esa es la misión de Década, ser un espacio de reflexión y aprendizaje compartido con la esperanza de inspirarte en este camino de constante evolución. El autoconocimiento. Como saben, comienzo con la definición de la Real Academia Española, que en este caso define el conocimiento como el estado de vigilia en que una persona es consciente de lo que lo arrodilla. Si a esto le agregamos la partícula auto, entonces estamos hablando de propio, de la referencia a nosotros mismos y cómo reflexionamos o nos ponemos en ese estado de vigilia para ser conscientes de cómo somos, de quiénes somos. Si lo desgloso todavía un poquito más, lo masticamos un poquito más, diríamos que el autoconocimiento se trata sobre conocernos en detalle y de una forma muy honesta. Conocer nuestras emociones, nuestras cualidades, nuestras áreas de mejora, nuestros temores y miedos, los deseos, necesidades, gustos, disgustos, apegos, habilidades, creencias y herencias. En este último episodio de la temporada, las cosas van a ser un poquito diferentes. No solo porque este episodio va a ser más largo de lo normal, sino porque en esta ocasión voy a tener una invitada muy especial. Yo soy testigo de la importancia del autoconocimiento para nuestro desarrollo personal, para saber cómo regular mejor nuestras emociones, para ayudarnos a construir relaciones mucho más efectivas con los demás y también para alinearnos con nuestros objetivos de forma que sea mucho más sencillo conseguirlos. Y para ofrecerles una perspectiva que sea un poquito diferente a la mía, hoy quise invitar a una mujer a la que considero una de mis mejores amigas. Su nombre es Helen Rodríguez. Helen es una mujer venezolana, humana, madre, artista plástica, humilde, honrada, olvidadiza, calmada y sobre todo paciente. Helen y yo nos conocimos en el 2001, cuando las dos estudiábamos la carrera de comunicación social en la Universidad Católica de Andrés Bello de Caracas, por lo que ya son casi 20 años juntas, aunque sea a muchos kilómetros de distancia. Helen hoy vive en Argentina y desde allí tuvimos la oportunidad de reunirnos en persona para tener esta conversación en torno al autoconocimiento. Así que hoy los invito a escuchar este diálogo donde Helen y yo hablamos de algunas cosas que hemos aprendido a lo largo de décadas, experiencias, lecturas y personas sobre el autoconocimiento. ¿Qué quieres que la gente sepa de ti, Helen? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Bueno, primero vamos a decir humana. Antes me podía presentar así como, ¿qué he hecho a lo largo de mi vida? Pero con este tema de que uno va enfocándose a uno mismo, pues bueno, primero que todo, bueno, un alma dentro de una experiencia humana, vamos a decir. Entonces, bueno, que he hecho varias cosas, la parte de comunicación, por supuesto, la parte de arte porque estudiante es diseño gráfico y la tecnología también siempre está como latente a lo largo de mis días, pero principalmente experimentando todas estas cosas que día a día van pasando. Súper. Bueno, muy profundo, como pueden ver. Una de las razones por las que yo escogí a Helen como la invitada especial de este episodio para tener esta conversación juntas es porque las dos nos hemos acompañado en ese viaje de autoconocimiento. cada una en su proceso, cada una en su etapa muy diferente, pero hemos coincidido no solo en la amistad y en la profesión, sino además en que de una manera u otra siempre estamos como que coincidimos en poder encontrar como esas lecturas, esos temas que nos llevan a seguir expandiendo ese conocimiento de nosotras mismas, ¿no? En cada una de sus áreas. Entonces, creo que hemos aprendido y crecido juntas a través de ello y por eso quería tenerla para este tema en particular. Y gracias por eso, pues, como tomarme en esto que más de una vez hemos hablado, pues, hablarlo acá. Sí, exacto. Es como ya dejar de tener esta conversación entre dos y abrirla al mundo de los oyentes de este podcast para que podamos seguir expandiendo y reflexionando juntos. Pero bueno, entonces, para ti, para mí el proceso de autoconocimiento diría que comenzó a partir de... a partir de... definitivamente a partir de un episodio de salud relacionado con la salud mental que no voy a comentar detalles ahora porque haré otro episodio relacionado con ese tema y allí explicaré mejor eso, pero un episodio de salud mental que viví y que fue como la primera vez que me tuve que enfrentar a la figura que estaba frente al espejo, ¿no? y no solo en la parte externa o exterior, sino en la parte interior y poder como poner nombre y apellido a todas y cada una de esas cosas que... que soy, ¿no? Ese fue quizás mi primer encuentro real con el autoconocimiento y a partir de ahí, claro, me pareció tan interesante como todas las cosas que estaba descubriendo que... que, pues, decidí que eso era un proceso continuo de nunca parar. Totalmente. De hecho, cuando dices esto del espejo, ¡guau! Me impresiona porque yo lo tuve parecido, pero sí tenía que ver con el espejo totalmente. A mí me pasó cuando migro de allá de Venezuela y me consigo acá como fuera de la zona conocida de confort y sentía como que quién... o sea, ¿quién es esta persona? Así. Y fue mirándome al espejo. Fue así como un momento donde, claro, había revoluciones, cambios, como que no me hallaba quién era yo, no el entorno, era como que... como si yo... como si lo que yo estaba viendo estaba vacío. ¡Qué fuerte! Sí. O sea, fue así como... ¡guau! Ya va. Sacarme de esa zona me hizo ver que internamente no había... era una zona inexplorada. Claro, desconocida. Y como vacía, pues. Entonces, ahí dije, ¡ok! Creo que la migración más allá de la inmigración tiene que ver también con esto de explorar no solo lo externo de esta nueva vida, sino lo interno. Fue allí. Pero me causó curioso, o sea, es como que en el espejo... el espejo es algo bastante importante que te ayuda de alguna manera a ser... como que tú estás hablando contigo, o sea, aquí no hay personas, ni debes de sentir como... tengo que estar así o así. No. Aquí no hay como filtros, vamos a decir. Ni filtros ni por qué tampoco... o sea, no hay nada que ocultar. No hay nada oculto, mejor dicho. O sea, es lo que es. Y claro, te puedes poner frente al espejo, que es lo que son muchas veces, y ponerte máscaras, ¿no? Si vuelvo incluso al episodio del lenguaje, lo que les decía, o sea, que es lo primero que me digo. Ah, bueno, puedo ponerme el espejo de... puedo ponerme la máscara de... ¡Ay, tengo sueños! ¿No? Claro. Pero es porque no quieres ver, quizás, que... Ah, bueno, tengo ojeras, pero ¿por qué tendré ojeras, no? O sea, ¿qué estoy sintiendo? O me veo cansada, pero... ¿no? O sea... No te haces preguntas a ti. Sí. Es que a veces, muchas veces hacemos preguntas a los demás. Tampoco hemos aprendido a lo largo de los años, o las primeras... los primeros años, 10, 20, 30 años, estamos... Aprendimos más a ver afuera, por un tema también de saber cómo manejarlo. Pero llega un momento en que lo que está adentro, entonces tampoco sabes manejarte internamente, y lo exteriorizas. Pero no lo sabes manejar porque no lo conoces. Correcto. A veces, entonces no te haces preguntas. Yo, cuando empecé esta etapa, a mí me costaba eso, preguntarme ajá. ¿Quién soy? ¿Qué quiero hacer hoy? ¿Cómo me siento? Esto que me dijeron, me afecta, no me... Sabes, yo no me hacía esas preguntas nunca. O sea, al principio me fue muy extraño hacerlo, de hecho. Pero extraño, ¿por qué? Porque te incomodaba. Porque nunca lo hice. No, porque nunca... O sea, como para mí era... No sé si a ti te llegó a pasar en algún punto, pero a uno le decían, si tú hablas solo, ¿por qué estás loca? Claro. Entonces, yo la asociaba con... Volvemos al lenguaje, súper importante. Sí, o sea, yo la asociaba a eso. Yo decía, no, yo no puedo hablar sola, porque estoy loca. Y no es así. Claro. Entonces, esas frases o el lenguaje que tienes como creencia de cuando lo oyes desde chiquito, te limita esas cosas. Entonces, claro, a mí me daba... Me extrañaba por eso yo. Es raro, pero no está mal. Y se siente bien. Sí. Porque nadie te puede responder lo que tú sientes, sino tú misma. Más nadie. Correcto. Correcto. Entonces, obviamente, eso es lo que... Por eso es que me extrañaba al principio. Y justo eso, o sea, quería... Mira cómo son las cosas y cuando tienen que pasar, pasan, ¿no? Porque justo lo que quería que embarcáramos ahora era precisamente ¿qué te has preguntado? ¿Qué preguntas, por ejemplo, cuáles fueron las primeras preguntas que te hiciste? Versus ¿qué preguntas te haces ahora? E incluso, si hablaras, la típica pregunta, ¿no? Si hoy te encontraras con la Helen del pasado, de, vamos a decir, la Helen de los 10 años, la Helen de los 20, de los 30, no vamos a decir cuántos años tenemos, no importa. Pero, ¿qué le dirías que se pregunte? Creo que lo primero, lo primero es quién, quién soy. O sea, realmente. No lo que me dicen, no lo que creen de mí, sino quién creo yo como, como persona, como ser humano, quién soy. Aquí. Creo que eso sería lo primero. Segundo, este, ¿qué quiero de esta experiencia? O sea, como el tiempo es tan corto, uno a los 10, a los 20, no cree que es tan corto. O sea, crees que eres inmortal. O sea, inmortal, total. Entonces, en esos 10 y en esos 20, muy probablemente diría, ajá, bueno. Como que construiría más rápido, o sea, pensaría más rápido en qué camino quiero ir construyendo. Porque eso se va haciendo en la medida que se va. Pero yo no me lo hacía. Yo más bien era típico que te decían, bueno, tienes que estudiar mucho, después tienes que hacer una carrera y después trabajar. Y eso es la vida. O sea, esas preguntas yo no me las hice. Las hubiese hecho. Como que, bueno, ¿qué? A mí me dijeron como estas pautas. Pero yo realmente lo quiero hacer. Esas son preguntas, creo que, claves. Que te ayudan a llegar continuamente a lo que quieres. Porque creo que igual el querer o la felicidad no tiene que ver a llegar a una meta. Tiene que ver que el camino que estás andando te va dando esa felicidad que quieres. Sí, lo que siempre se dice que la felicidad no es la meta. La felicidad es el camino. Exactamente. Y eso también no lo oyes tampoco eso. Siempre oyes él. No, tú tienes que hacer esto, estudiar, casarte, hijo, la casa. O sea, te forman el camino. Hay gente que muy joven aprende a que ese no es el camino que quiere. Claro, que quieren seguir, sí. Sino que sí se preguntan esas cosas. Pero particularmente en mi experiencia no fue así. Sí. O sea, me adapté muy rápido a ese camino. No fue, o sea, no es que no lo quería hacer. No fui que rebelde, que no, para nada. Sí, pero no hubo un cuestionamiento. No hubo, eso. No, nunca me lo quedé a cuestionar. Es verdad. Es eso. Creo que eso es lo que haría. Principalmente eso. Porque lo demás de autoconocimiento igual va, con los sueños va cambiando. Lo mismo que a lo mejor experimentaste hace 20 años, ya a los 30 no es tan importante. O ves otras cosas diferentes y así. Entonces, el autoconocimiento es un constante conocimiento de ti. O sea, un día te gusta esto, te molesta aquello. Y al otro día, este, no es así. Sí. Y eso, bueno, pero hablaste de los 10 y los 20. A los 30 y después de... ¿Cómo sientes? Porque justo dijiste que cambia lo que aprendes de ti, ¿no? No, entonces a lo mejor la pregunta es, ¿qué cosas has descubierto de ti ahora que a lo mejor incluso haciéndote esas mismas preguntas a los 20 no hubieses descubierto, no hubieses visto? Pudiera ser como que las personas que están alrededor de ti como que son personas importantes y uno a veces deja de... O minimiza tu sentir respecto a cosas con los demás por no, porque o no los alejes o te quedan menos. Esas son cosas que uno siempre como que le tienen... O sea, ese temor de que te vas a estar solo. Creo que eso no lo hubiese descubierto en esos momentos. Ok. O sea, que si ahora, este... Me doy cuenta que no tiene que ver... El estar solo no es malo primero. Amén. O sea, estar... Y el que te acompaña, este... Te acompaña en el camino, pero no es tú, o sea, tu vida no va en torno a esa persona o esas personas, porque el avión no tiene muchas personas importantes. Entonces, eso sí he descubierto más. Y lo otro es que puedes cambiar tu rumbo, a lo mejor tienes una manera de vivir y de pronto quieres experimentar otras cosas y lo puedes cambiar. O sea, no es porque te limite la edad, porque no vamos a decir la edad, pero a cierta edad también está esa creencia limitante de que, bueno, pero tienes tal edad, 50, 45, lo que sea. O más... Usualmente más de 35 ya sienten como que, bueno, no, ya debería... Ya tú no estás para eso. Es. Ya tú no estás para X cosa o también, o sea, ya deberías haber hecho X cosa. Totalmente. Sí. Entonces, sobre todo descubrir que esas cosas no son así y que cada quien puede hacer su camino como quiere. Y no te limita las edades. O no tampoco, este, tomarlo como que fuese así, pues, ¿no? Uno puede experimentar cualquier cosa que quieras experimentar. O que dejaste, lo tenías en el fondo desde chiquito. O porque lo descubriste a cierta edad y te diste cuenta que, guau, quiero experimentarlo. Sí, que eso te hace feliz. Claro. Sí, y parte de también lo que hemos hablado mucho, que yo creo que también evoluciona y probablemente es algo que a edades más tempranas nos va a ser más difícil reconocer. O sea, tiene que ver con los dones, los talentos que tenemos, que justo es un poco lo que estás diciendo. Y también las cosas que heredamos, ¿no? Hay muchas herencias y creo que principalmente, de nuevo, nos educan y nos acostumbramos a que las herencias son principalmente materiales y por tanto son tangibles. O físicas, pero siguen siendo tangibles, ¿no? Ah, bueno, yo heredé el color de los ojos de mi mamá. Ah, bueno, yo tengo la misma sonrisa que mi papá. Pero son cosas físicas. Son cosas tangibles. Son cosas terrenales, sí. Pero hay un montón de bagaje hereditario que es completamente intangible. Total, un sistema, no solo algunas cosas, sistemas de creencias que heredas no solo de tus familiares, sino a su vez esos familiares lo heredaron de los familiares anteriores y así sucesivamente. Sí. Y se vuelve algo normal, además. Claro, ese es el tema que ha pasado tan, digamos, sistemáticamente de generación en generación que se ha normalizado. Y para ti no hay un cuestionamiento sobre de dónde viene esto, ¿no? O sea, si uno lo toma como es esto la verdad. Claro, como yo soy así, pero yo soy así ¿por qué? Claro. ¿De dónde me viene ser así? Es la pregunta que no nos hacemos, ¿no? Y que siempre soy así. Tampoco, exacto. Tampoco nos preguntamos. Tampoco nos preguntamos. ¿Es así? ¿No es así? ¿Me afecta o no me afecta? ¿Quiero cambiarlo? Tampoco nos preguntamos porque, ok, tienes algunas cosas heredadas y normalizadas, pero no te preguntas si lo quieres cambiar. Sí. Y crees que si eso va a cambiar, o sea, va a ser como... Sí, y no es así, pues. Es verdad. No lo preguntamos tampoco. Sí, y lo de los dones también es algo, por ejemplo, en mi caso, es de estas cosas que yo he podido, vamos a decir, aprender viendo a Helen, que por eso me interesaba tener esta conversión con ella, porque, de nuevo, yo creo que nosotras, en cada una, cada quien en su proceso, no necesariamente fue algo que reconocimos en nosotras. Pero, Helen, que ahora es madre, yo sí puedo ser testigo de cómo ella, a través de su propio autoconocimiento, es capaz de reconocer los talentos de su hija y ofrecerle una mejor guía para que ella cuestione realmente lo que quiere hacer. Mira, tú tienes un talento para esto, pero, o sea, es eso realmente lo que quieres hacer. ¿Cómo, cómo, o sea, cómo se hace eso? Primero, con esto del autoconocimiento, vi que la observación es constante, siempre es constante, o sea, lo que me gusta, lo que me disgusta, lo que me da igual, vamos a decir. Y a su vez, tengo esa observación como madre, y tu hijo, de alguna manera, para ellas, o para uno también, pues cuando fue hijo, los padres son como la verdad absoluta. Y entonces, para ser padres más conscientes, tienes que ir autoconociéndote. Claro. Porque si no, repites el patrón. Entonces, claro, en este trabajo constante de autoconocimiento, también de alguna manera sé que soy un reflejo para ella. Pero también, intento que ella tenga su propio, su propia manera y su propio cuestionamiento desde más temprana edad. Pues, obviamente, como toda etapa de niñez, hay cosas que, como que ella verá que, ah, bueno, mi mamá me lo dice, pero yo voy hablando, hablando, hablando. Y eso está también, eso va también al inconsciente. Claro, va plantando una semilla. Va plantando una semilla, como a nosotros nos lo plantamos. Entonces, intento que ella, desde pequeña, pueda forjar su camino, este, acompañada, más que impuesto. Claro. Que sea acompañado. Ah, bueno, ¿qué sientes con esto? ¿Te parece que te sientes bien con esto? Pero que ella se lo pregunte, yo no se lo respondo. Entonces, y sigue, y entonces tienes tu observación. Una observación constante a ti, y una observación constante como padre, y como alrededor. Al final eres observador externo e interno. Y eso es un constante. Sí. El ejemplo específico que, que hay mucho, pero que a mí me viene, que a mí me marcó quizás, fue, y vamos a echar la película hacia atrás. O sea, Analia, desde pequeña, demostrando ciertas habilidades. Un sistema educativo, además, en Venezuela, que en general, alrededor del mundo, y Helen y yo lo hemos hablado mucho, Ese sistema educativo, por mucho que la tecnología, que la humanidad, ha evolucionado y ha cambiado, el sistema educativo, en cualquier país, y a cualquier nivel, sea preescolar, primaria, secundaria, la universidad, no ha cambiado. No ha evolucionado. El sistema, sí. Pero bueno, unas habilidades, un sistema educativo, un cambio de país, y de vida, y de cultura, y la oportunidad de, entonces, ofrecerle una oportunidad, o sea, ofrecerle una alternativa educacional diferente a Analia. Sí, otra vivencia, experimentar una manera de educación, puede ser, a lo mejor se pueden parecer, pero a la vez tienen otras vertientes, sobre todo aquí, la parte artística es bastante desarrollada, y por eso una de las cuestiones por las que elegimos fue esa. Y, este, presentarles esa oportunidad a ella, a lo largo del tiempo. Hoy en día, tú, tú ni siquiera sabes si, si esta, este hijo va a querer, por ejemplo, ir a la universidad. Sabes que va a ir obligatoriamente al sistema secundario, y lo va a finalizar, porque lo necesitas como aval. Ahora, hay otras cosas adicionales en las cuales, si, si tú observas a tu hijo, puedes ir, él lo puede ir desarrollando. Que en este caso, con Analia, es, lo que es música, lo que es el arte, lo que, el arte más hacia, hacia la, lo que es música, baila, expresión corporal. Exacto. Porque no tanto a la otra, y también, pero ya uno va viendo esas cosas que ellos no están conscientes aún. Entonces, si uno como padre busca observar esas cosas, le vas a desarrollar algo que después, oye, si estuve la mayoría de mi camino, más chico, haciendo esto, que para mí es natural. Correcto. Porque los dones son naturales. Correcto. Entonces, eso. Me ayudó mucho, eh, ver eso, observarla a ella, de cómo era natural. Sí, sí, o sea, para Analia, o sea, tocar un instrumento, estar con la música, estar bailando, eso era, sí, cantar. Pero, y desde chiquita, o sea, desde los tres años, cuando empezaba a hablar. Sí, sí, tal cual. Y entonces, claro, entrar a un sistema educativo, de nuevo, Venezuela, porque era, era el país, pero, es que, es igual en todos lados. En donde, simplemente, es una estructura más de, eh, bueno, por ejemplo, tienes que aprender literatura, tienes que aprender, este, matemáticas, tienes que aprender ciencia, ta, ta, ta. O sea, al final, sí, es una buena base, y es una base importante, pero, no hay el espacio suficiente para nutrir esa habilidad. Y que si tú, como padre, no la buscas, no va a estar. O sea, entonces, así sacrificas, porque a veces, hay cosas que le cuesta, no voy a juzgar eso, pero, eh, cuesta ese espacio, porque ese espacio es para el niño y para el padre, porque lo tienes que hacer. Pero, el niño no lo puede hacer solo. Claro, no puede ir solo. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, tú también, te comprometes a llevarlo de la mano a ese, a ese camino que, en, en, en los primeros años es como que, ay, voy a aprender esto, así como, y después suele ser ese camino en el que realmente ven que es natural en ellos. Entonces, bueno, un poco el autoconocimiento te ayuda a decir, bueno, estas personas importantes para mí, sobre todo los hijos, porque uno, uno le hereda cosas, así como tú dices, tangibles e intangibles, está eso también. Claro. Y otra de las cosas súper importantes que, que ya lo has mencionado un par de veces, es justamente los patrones. Son esos patrones que heredan, que heredamos. Yo, por ejemplo, hay muchos patrones que, y que a lo largo de los años, justamente con ese autoconocimiento continuo, voy descubriendo que hay como nuevos niveles de ese patrón. O sea, en mi familia, por ejemplo, hay un patrón, había, o hay, bueno, quiero decir había porque quiero, estoy intentando cambiar ese patrón. Pero hay un patrón que tiene, que tiene que ver con las relaciones de pareja. Y yo lo descubrí muy temprano a través de una tarea en el, en el, en la, en la escuela primaria donde tenía que hacer mi árbol genealógico. Y hay un par de cosas dentro de eso que descubrí que me llamaron la atención. Y desde entonces dije, pues, yo lo quiero hacer diferente. Pero, recientemente, he vuelto a hacer otro análisis por otras razones y que me llevó de nuevo a ese árbol genealógico. Y que, bueno, precisamente porque tengo más conocimiento de mí misma, porque puedo, o sea, porque he analizado mucho todas y cada una de las cosas que me han pasado a nivel profesional, a nivel personal, y bueno, porque en sí tengo mayor experiencia, es como que descubierto, ¿no? Es como si levantara cada vez más y más velos sobre mis ojos con respecto a otras cosas, otros elementos que impactaban también esas relaciones de pareja. Y que, de nuevo, vienen de muchísimas generaciones. Claro. Esos son como diferentes cuartos de tu casa, que es interno. O sea, vamos a decir que tu casa eres tú y tienes diferentes cuartos. Y vas como poniendo luz y limpiando cosas. Entonces, claro, en la medida en que has estado nutriéndote en todas tus áreas, empiezas a ver, ah, no, mira, pero me faltó esto. Sí. Y quedan pendientes que a lo mejor estaban desde hace mucho rato, pero que necesitabas ver otras áreas para llegar ahí. Sí. Esa analogía es buena, porque literal es como si tú, ok, estás limpiando tu casa y estás limpiando los cuartos, y de repente, bueno, hay cuadros, vamos a decir así, que tú dejas en la pared porque dices, ah, no, ese es el cuadro de mi abuelita o mi bisabuela o lo que sea. Y me encanta porque es súper clásico, así, cuando la fotografía era blanco y negro, lo que sea. O sea, pero no te preguntas, pero ¿y por qué está ese cuadro ahí? ¿Y por qué está ella y en esa forma y vestida así? Eso te lo preguntas después que dices, ya va, pero ese cuadro no está ahí por coincidencia o por mera casualidad. Ese cuadro está ahí para que yo me dé cuenta de algo. Y entonces te empiezas a preguntar, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué significa ese cuadro en ese lugar? Y para mí, ¿no? ¿Qué me dejó? ¿Por qué me lo dejaron ahí? Claro. ¿No? Así que, bueno, súper interesante. Es una constante, sí. Es una constante búsqueda interna. Y de responderte a esas cosas que dices. Sí. Porque es eso, a veces, de verdad, yo creo que si algo no, en general nos faltó mucho es que no nos preguntamos cosas a nosotros. Preguntamos a los demás para aprender. O sea, personas que creemos que son como modelos para cosas o para cuestión profesional, nuestra familia como cuestión personal, pero a nuestros, nosotros no nos preguntamos cosas a nosotros. O sea, ni nos preguntamos ni nos cuestionamos lo aprendido. Hay que darle un consejo. Hemos hablado muchas veces también de que las nuevas generaciones, si bien están más abiertas a tener este tipo de conversación, a ser más receptivos e incluso, como dices, ¿no? Hacerse esas mismas preguntas ellos solos o más temprano de lo que nosotros nos lo hubiésemos podido hacer y nos lo hicimos. Son una generación mucho más frágil emocionalmente. Entonces, si tuvieses que, puedes pensar en tu hija o en general. Si tuvieses que darle un consejo relacionado con el autoconocimiento y su importancia e incluso los cambios que va a generar en sus propias vidas a las nuevas generaciones, vamos a dividirlo en dos consejos. Uno para las nuevas generaciones y otro, nuevas generaciones son todos los que son más jóvenes que nosotros, y para nuestra generación y los de atrás, o sea, los incluso que son mayores. Vamos a decir, menores que nosotros. Validarse a sí mismos, no pensando que tienen que ser validados por otros. Lo que sientan, porque mucho de esto del autoconocimiento tiene que ver que a veces nuestras emociones las limitamos. Y las emociones nos ayudan a ver que nos pasa con alguna cosa u otra. Entonces, la validación tiene que ver, esa emoción es tuya. Entonces, piénsala, reflexiónala, y nadie te la tiene que validar, porque uno cuando es joven siempre busca la validación externa. Entonces, creer más en ti y en lo que sientes, porque ese sentir y ese instinto interno te guía a lo que quieres, porque al final cada uno tiene lo que quiere. O sea, el de afuera te va a validar desde lo que esa persona quiere. Y no va, nunca va a poder ver, porque no está dentro de ti, que está bien para ti, que no. Entonces, creer en eso. Y de hecho, ellos con las redes aún más, más que nosotras, que no nacimos ni no desarrollamos en el mundo tecnológico e internet, más todavía buscan como validarse afuera y no es así. O sea, tienes que validarte primero dentro y ser tú, ser tú y no sentirte mal por eso. Creo que eso sería lo principal, creer en ti y en tu instinto a pesar de lo que afuera, se diga o te diga. Porque eso siempre va a estar. El quien te diga cosas, siempre va a haber alguien que te quiere decir algo. Para las generaciones posteriores a las de nosotras, no sentirse anteriores. O bueno, más grandes que los otros. No sentirse culpables de lo que no hicieron. O de lo que no aprendieron antes. Siempre puedes hacer lo que tú, lo que añoraste. Y con respecto a los que tienen hijos y todas esas cosas, no sentir que, ¿por qué no hice esto con mi hijo? No, porque a veces somos inconscientes en muchas cosas porque no nos los validamos. Ese autoconocimiento no llegó o llegó porque para cada quien como que llegan momentos diferentes. Sobre todo cuando no fue aprendido. Que eso es lo que, por ejemplo, en mi caso particular intento hacer con mi hija. Conmigo nunca hablaron de esa manera. Y por eso no lo aprendí antes. Entonces, con los que seguramente tienen más o menos la experiencia de nosotras. De que todo lo de afuera está bien. Todo lo que mi familia hacía estaba bien. No sentirse culpables con que hay cosas que no aprendieron sus hijos. Y no sentir que no pueden hacer nada ahora. No. O sea, ahora es cuando. Cuando estás consciente, vas a ver el mundo desde otra perspectiva. Y no te va a limitar la edad. No te va a limitar esas cosas. Siempre que estés siempre volviendo al interno. Y que no, no voy a decir que es fácil el autoconocimiento. No es fácil porque hay zonas oscuras en ti que no, a lo mejor ni sabías que estaban. Y hay zonas que también siempre estuvieron ahí y tú no las tomaste en cuenta. Pero es un trabajo que vale la pena total y absolutamente. Porque tu camino es más consciente desde ese momento que piensas que lo puedes hacer en adelante. Es más vivida la experiencia humana en ese sentido. ¿Ves? Sería como que eso, principalmente. Pues, gracias. Igual siempre hay trabajo. Constantemente hay que ir haciendo, observando. Antes de cerrar este episodio, quiero reiterar varios de los mensajes clave que seguramente escucharon en ese diálogo entre Helen y yo, de cómo emprender ese camino hacia el autoconocimiento. Para conocernos mejor, lo principal, lo primero que debemos hacer es crear espacios para poder reflexionar sobre nosotros mismos. Por ejemplo, hagan un viaje solos, completamente solos, viaje individual, donde puedas estar al 100% y únicamente contigo. Y así vas a empezar a conocerte mejor. También puedes escribir o grabar audios describiendo quién eres, pero no tus roles o tus orígenes, sino quién eres tú. ¿Cuáles son tus actitudes, tus virtudes, tus gustos, tus creencias? Esas cosas que heredaste de la familia o de la cultura. Las cosas que te animan, las cosas que te desaniman. Las que te ayudan a manejar mejor tus emociones. Las que exacerban tus emociones. Las cosas que te sacan de quicio. En fin. Le puedes pedir también a personas cercanas a ti que te describan y que lo hagan libre y completamente. Sin miedo a cualquier tipo de impacto, a que se vaya a dañar la amistad o la relación. No. Una descripción verdadera y honesta. Si puedes, desde mi propia experiencia, te recomiendo que hagas un árbol genealógico y que estudies también tus constelaciones familiares. Solo con hacer el árbol genealógico, te prometo que te pasará como a mí, que vas a empezar a ver patrones. Cosas que se repiten y se han repetido generación tras generación. Y que seguramente hoy todavía tú las vives, las haces, las representas. Y quizás son cosas que a partir de ahora quieras cambiar. Y también, obviamente, siempre es importante, puedes buscar la ayuda de algún profesional. Puedes ser un coach, en este caso. ¿Y por qué hacer todo esto? Bueno, porque conocerte mejor te va a ayudar a aumentar tu autoestima, a manejar tus emociones, tus inseguridades, a tener mejores relaciones interpersonales y, en general, a aumentar tu bienestar y tu desarrollo. Así que mientras más pronto comiences a conocerte, más pronto se alinearán tus experiencias con el propósito de vida que tienes. Y verás cómo empiezas a sentirte, no solo mucho más vivo, mucho más seguro, sino también mucho más pleno. Recuerda que lo más importante es que te tomes el tiempo para hacerlo. Esto no se trata de una carrera. Esto es un proceso de incluso años. Así que no te apresures ni esperes comprender todas las cosas de la noche a la mañana. Y ahora sí voy a cerrar leyéndoles este mensaje del periodista y escritor cubano, Ismael Cala, quien dice, El autoconocimiento no es solo tener conciencia de la luz que nos ilumina, sino de la oscuridad que puede opacarte. El autoconocimiento es la clave para nuestro bienestar. Saber quién eres te ayuda a definir lo que quieres en tu vida para encontrar las vías más idóneas de alcanzarlo. Un valor esencial del autoconocimiento es determinar hasta dónde llegaríamos en esa situación adversa. Cómo controlaríamos nuestras emociones cuando estemos al límite, permitiéndonos equilibrar nuestra salud mental. Así que practica el autoconocimiento como símbolo de amor propio y atrévete a trascender sus limitaciones. Gracias por haber escuchado este episodio. Sígueme en Twitter como arroba Wendy Bolívar y déjame tus comentarios, preguntas e ideas de futuros temas que te interesan. Y si te gustó lo que escuchaste, compártelo, sobre todo con esas personas que piensas que se pueden identificar y beneficiar de este contenido. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.